Luego de más de 15 días de haber realizado una protesta a las afueras de la Alcaldía Municipal, la comunidad hoy se reunió con las autoridades del gobierno local. Llegamos a esos acuerdos para que nuestro sector por lo menos en el mes de diciembre tengamos por lo menos las vías un poco mitigables. El tema alcantarillado es desastroso, entonces todavía no hay un hecho concreto, una respuesta concreta de cuándo sería que sería ejecutar obras dentro de nuestro sector como es el barrio Cardales, Dorado y el barrio Arenal y parte también del barrio Vitoriados que están sin alcantarillado. El secretario de gobierno dijo que el municipio cuenta con recursos para ejecutar estas obras. El doctor Elquimbueno de Tawona de hacer inversión en la zona del río, es decir, ese es un compromiso que tiene él desde el momento de la campaña que ha venido plasmando en el plan de desarrollo. Agregó que la visión de la ciudad futuro será cumplida a cabalidad en la Comuna 1. Gracias por ver el video.